¿Qué es lo que estamos haciendo en lenguaje y comunicación? Estamos realizando técnicas de comprensión lectora para poder comprender mucho mejor un texto. Y el día de ayer trabajaron en realizar predicciones. ¿Qué son las predicciones? Cuando yo quiero realizar una estrategia de comprensión lectora y realizo una predicción. ¿Qué es lo que hago al realizar una predicción? A ver, Isidora León. Es como que acá en el cuaderno que dice lenguaje y comunicación, entonces nosotros ya sabemos que se va a tratar la clase de escribir y leer y eso. Exactamente. Yo cuando veo el cuaderno de lenguaje ya sé, voy a hacer una predicción. Yo sé que ahí vamos a escribir, que ahí vamos a leer, que ahí vamos a aprender la lectura, ¿cierto? Congresión lectora. Eso es realizar predicciones. Cuando yo, al leer o al ver algo, digo, ¡Ah, ya sé de qué se va a tratar! Por ejemplo, ayer hicieron predicciones del título del cuento que trabajaron, El Honrado Leñador. Y realizaron predicciones. Por ejemplo, al leer el título El Honrado Leñador, ¿qué podemos predecir? ¿De qué se podrá tratar? Levantando la manita de los que me quieren responder, ¿ya? Emilia, ¿de qué se podría tratar? ¿Qué creerías tú? De un leñador. ¿De un leñador? Y cuando yo veo la palabra honrado, ¿qué significará ser honrado? Honrado significa ser amable, sincero y que no miente. ¿Qué significa ser sincero? ¿De una persona que no miente, que dice siempre la verdad. Entonces, este cuento se va a tratar de un leñador. ¿Qué es un leñador? ¿Qué es un leñador? Las personas que cortan leña. Que cortan leña. Así es, que cortan leña, madera. Que trabajan con leña o madera. Un hombre que es trabajador, que corta leña, y que dice siempre la verdad. De eso se va a tratar. Y eso es bueno, porque después cuando yo leo el cuento, o leo el texto, voy a saber si la predicción que yo dije, o que pensé, es real o no es real. Y de eso se trata entonces esta estrategia de comprensión lectora. Aquí dice, otra de las estrategias para comprender un texto, es realizar predicciones. Luego de leer, vamos a verificar si las predicciones coincidieron con lo que trataba el texto. Y luego tuvieron que leer el honrado leñador y responder las preguntitas. ¿Cierto? Profe. Dígame. Parece que Agustín tiene mala conexión, por eso es que no se ha conectado aún. Ah, ok, ok. Sí lo había visto delante, pero parece que tienes razón. Se le tiene que haber caído el internet y se desconectó sin querer. Gracias, Emilia. Amanda, dígame. Hola, profe. Perdón por conectarme tarde. Es que con mi mamá estábamos viniendo para acá. Ok. Diego, dígame. Que... Tengo la cámara apagada porque me conecté del PC de mi hermano y el monitor no tiene cámara. Bueno, mi amor. Gracias por avisar. Ya, de todos los que hicieron esta tarea, levanten la manito virtual. Todos los que hicieron esta tarea, levanten la manito virtual para ir revisando. Ya, la Emilia, ¿quién más? La Isidora, muy bien. El Gino. Gino, Emilia, Isidora, la Antonella. Cuña, excelente. Son los que realizaron esta actividad para poder verificar e ir revisando. Ok. Los que realizaron esta actividad, ¿cuál es el título del cuento? El honrado leñador. El honrado leñador. Muy bien. El honrado leñador. Martín Retamales, ¿dónde ocurre este cuento? Ayer no entendí tan bien la clase. ¿No la entendiste muy bien? Sí. ¿Respondiste esto después o no? Hasta la tres. Hasta la tres. Ya, la dos. ¿Dónde ocurre el cuento? En el bosque. En el bosque. ¿Alguien puso otra cosa? Yo. ¿Y aquí pusiste tú, Emilia? Que ocurrió en un puentecito. Profesor. Ya, ya. En un bosque, también en un puentecillo. Maite, dime. Yo puse en un puente. En un puente también. Muy, muy, muy bien. ¿De qué se trataba este cuento? ¿De qué se trataba? ¿Quién me lo puede explicar? Maite, explícamelo tú. ¿Tú qué estabas hablando? ¿Qué pusiste? Del. Del leñador. ¿Qué pasaba con el leñador? Que a él se le cayó el hacha al agua y al río y una musa le sacó tres hachas, una de oro y otra de plata. Y después le sacó la de él y él rechazó las dos otras. Ah, ok. Rechazó la de oro, rechazó la de plata porque él quería, él era honrado, él decía la verdad. Dijo que ese de oro y ese de plata no le pertenecían, por lo tanto, por eso la rechazó. ¿Cierto? ¿Cuál era la idea principal de este cuento? ¿Qué lo puso? Tratar de siempre ser honrados. Eso es la idea principal. Tratar de siempre ser honrados. Si a él puse otra cosa. Siempre decir la verdad. Isidora, ¿qué pusiste? Ser honrado. Ser honrado, ¿cierto? Decir siempre la verdad. ¿Con qué se encontró el leñador? Con una ninfa. Con una ninfa. Con una ninfa, ¿verdad? ¿Por qué el leñador rechazó las otras dos hachas? Porque no eran de él. Porque no eran de él. No le pertenecían. Porque no le pertenecían. Muy bien. Gino, ¿tú estás de acuerdo con la forma de actuar del leñador? Sí. Sí, ¿cierto? Sí, está bien lo que hizo él, ¿cierto? Porque no eran de él, no le pertenecían. Y uno no tiene por qué aceptar cosas que no te pertenecen. Y entonces, ¿qué nos enseña este texto? Que nunca hay que mentir. Que nunca hay que mentir. Que siempre hay que ir con la verdad por delante, ¿verdad? Y ahí estaríamos con lo que sería la clase de ayer. Muy bien, niños, los que terminaron esta actividad. Y el resto la pueden hacer todavía, está en Classroom. Entonces, en lo que sería la clase de ayer, realizaron predicciones. Tuvieron que tratar de adivinar un poquitito de lo que creían ustedes que se trataba el cuento que leyeron. ¿Verdad? Y hoy día vamos a identificar otra estrategia de comprensión lectora. Pero parece que la Emilia y la Maite me quieren decir algo o no. Tiene la manito arriba. ¿Quieres un tenedor? Ya, la Emilia no. Maite, dime tú. Yo ya hice la tarea de ayer, ¿se la muestro? Sí, mi amor, muéstramela. Sí. Los que terminaron, me la muestran. Igual te anoté, Maite. Bien, Maite, ahí la respondiste. Excelente. El Agustín Leighton también la hizo, ¿cierto? Sí, el Agustín tenía problemas de conexión, me habían dicho. La Isidora León también me respondió. Bien, Maite, ahí está el dibujo. Sí, excelente. Sí, niño, ya anoté a todos los que lo habían realizado. Y hoy día dije que vamos a identificar otra estrategia de comprensión lectora. ¿Y cómo? La vamos a hacer identificando la secuencia de un texto. Para eso, en su cuaderno de lenguaje, les voy a dar un tiempo prudente, así que rapidito, a escribir la fecha y el objetivo de hoy, para que podamos avanzar. Fecha y objetivo de hoy. Voy a dar solo cuatro minutitos para que la tengamos. ¿Cómo se hace la I mayúscula? Así, mira. ¿Esa? Sí. No sé si la ves bien de ese color. Rapidito, escribir, cada vez más rápido. ¿Y a? Sí, dame. ¿Cómo se hace la ves de noviembre? Manu, ¿escrita? Es como un cerrito, subo y ahí. Y ahí mismo hago la I. Ay, ya terminé. Ok, bien, Gino, qué veloz. Tres minutitos más. Maite. ¿Qué veloz? ¿Qué veloz? Mi hermanito ya nació. ¿Nació tu hermanito? A ver, ese bebé. Ay, no lo puedo creer, pero qué chiquitito. Ay, qué hermoso. El 13 de noviembre. ¿Cuándo nació? El sábado, el 13. Qué bueno, Maite. Te felicito. La hermana mayor. A mí me lo pasas. Yo soy la hermana mediana. Un poco mayor porque mi hermano más mayor tiene 14 años. Ah, tienes otro hermano. Ok, pero tú eres mayor que ese bebé. Bien, Maite. Te felicito. No, nada más lindo que tener un bebé en casa. Y agotador también. Profe, yo también tengo un hermanito. Tú también tienes un hermanito. ¿Tan chiquitito? ¿Así? ¿Así de chiquitito? No. Es más grande. Igual tengo uno. Ah, ya es más grande. Yo igual tengo. Sí, me imagino. ¿Y no tú también? ¿Chiquitito? No, es mayor. Ah, es mayor. 16 años tiene mi hermana. Ah, tú eres la guaguita de la casa. No tan guaguita, no tan guaguita. Ya terminé. Ok. Faltan dos minutitos y vamos a avanzar. Así que, rapidito escribiendo. A ver, que la quinta y la guaguita de la casa. Bueno, se va a avanzar. Y continuamos, Martín. Terminé, tía Martín Metamales Excelente, Martín Muy bien Yo terminé, Gera León Ok Ya estamos terminando Yo también Bien, Agustín ¿Diego también? ¿O no? Sí, profe, terminé Isidora Profe, terminé, Maite Alvarado Muy bien, muy bien Comienza Ya, lo voy a escribir ahí en el chat Para que después lo puedan completar quienes no han terminado ¿Ya? Y ahí lo tienen en el chat Continuaremos entonces Con lo que sería la clase de hoy Ok Si es que quieren, ahora pueden sacarle una foto Igual les dejo tiempo para que después lo complete Listo Entonces, ¿qué hemos estado haciendo durante las últimas clases? ¿Qué quiero decir con eso? Que además de leer ¿Qué hemos estado ocupando para poder comprender aquello que leemos? Escribir Escribir Sí, escribir También hemos escrito acerca del texto que leemos Pedir las cosas Pero para poder entender un texto Hemos estado aplicando Estrategias 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 de comprensión lectora ¿Cuáles son esas, por ejemplo? La que aprendimos ayer ¿Cómo se llama esto cuando yo tengo que adivinar de qué se trata el cuento o el texto? Realizar Predicciones Realizar predicciones, ¿cierto? Hemos identificado la idea principal también de un texto Sofi ¿Me quiere decir algo mi amor? Hemos estado también, además de realizar predicciones Identificando la idea principal de un texto Respondiendo Acerca del texto Preguntas de comprensión, ¿cierto? Que es lo que hemos trabajado para poder Entender mucho mejor lo que estamos leyendo Y estas estrategias de comprensión ¿Para qué nos sirven? Para comprender la lectura Para comprender la lectura Para que los diferentes tipos de textos Para que entendamos lo que estamos leyendo Eso es Dentro de los diferentes tipos de textos Podemos entender lo que estamos leyendo ¿Verdad? Exactamente Hemos estado ocupando estrategias de comprensión lectora Para lograr comprender los textos que leemos Como dijo Sofi Hoy en día continuaremos con lo mismo Pero vamos a conocer una nueva estrategia Para poder descubrirla Vamos a leer un pequeño cuento primero Pero antes de leer Ese cuento Necesito que identificamos Las partes de un cuento Las partes de un cuento Son tres ¿Alguien sabe cuáles son? A ver, Isidora Riveros Las partes de un cuento son los puntos Ya, pero eso tiene relación Con lo que es la escritura Las partes de un cuento ¿En qué se separa? ¿Cómo empieza un cuento? ¿Cómo se llama cuando empieza un cuento? Sofi Es el título El comienzo Y el fin Eso ya, mira Ahí dijiste algunos Te faltaron algunos Pero dijiste A ver, Antonella, Aviles El título El cuerpo Y el final Ya, por ahí también Están un poquitito entrando A lo que serían las partes de un cuento Y ahora se los voy a enseñar Miren Un cuento O un texto Tiene un título ¿Cierto? Con el que yo identifico Más o menos De qué se podría tratar O de qué me van a hablar ¿Verdad? Pero además del título El cuento se divide en tres partes Y miren Estas son Tiene un inicio Tiene un desarrollo O nudo Y tiene un final O desenlace ¿Se acuerdan cuando vimos Las partes de La estructura de la noticia O la de la carta? Esto es lo mismo En un cuento Un cuento también se ordena Por partes Por una estructura En el inicio Del cuento Se presentan los personajes Y el tema Que impulsa Para poder desarrollar la acción Por ejemplo En el cuento De la caperucita roja En el inicio Comienza con Que había una vez Una niña Que vivía ¿Dónde? En un bosque Ya Y que En el inicio Que vivía en una ciudad En el inicio Que nos presenta La niña ¿Cierto? Que sería la caperucita roja ¿Y qué tenía que hacer caperucita roja? Llevarle medicinas O pasteles a la abuela Depende de quién lo escribió Porque hay muchas personas Hay muchas versiones Hay muchas versiones ¿Cierto? Que pueda A darle la medicina A la abuela Que pueda Darle pasteles a la abuela Que pueda Darle fruta a la abuela Sí Hay muchas versiones De la caperucita Pero sabemos Que los personajes En el inicio Son La caperucita La mamá Que le pide el favor De ir a dejarle Las cositas a la abuela Y además La abuela ¿Cierto? En el desarrollo Que viene después Del inicio Está el conflicto O el problema En el cuento De la caperucita roja ¿Cuál es el problema? Que se encontró Al lobo Que quería hacerla Perder el camino Para que se la pueda comer Exactamente En el desarrollo Ocurre el problema En el caso De la caperucita roja El problema Es que se encuentra Con un lobo Que es malvado ¿Cierto? Y en el final O desenlace Es el fin del conflicto O el final Del problema O la solución Del problema ¿Qué pasa al final? Que viene el leñador Y puedo Cachar al lobo La caperucita roja Se soluciona El problema ¿Cierto? Completamente El problema Del lobo Y la caperucita Entonces Esas son Las partes De un cuento ¿Cuál es el comienzo? ¿Cómo se llama? Inicio Desarrollo Inicio El comienzo Luego viene El desarrollo O nudo Y luego El final O el desenlace Esas son las tres partes De un cuento Y miren Realicemos predicciones De este cuento Hay algunos A lo mejor Que ya lo conocen Pero otros que no Se llama La gallina De los huevos De oro ¿De qué se tratará Este cuento? A ver ¿Qué me podrá decir De qué se trata? De una gallina Que pone huevos De oro Ya De una gallina Que pone huevos De oro ¿Y qué pasará Con esos huevos De oro? ¿A qué se le puede ocurrir? Se podría convertir En un pollito Muy especial Ya Se podría convertir En un pollito Muy especial Amanda Amanda ¿Dónde está la Amanda? A ver Quiero escucharla Amanda Amanda Hola Amanda La gallina La gallina La gallina de los huevos De oro ¿Tú habías leído Alguna vez este cuento? No ¿No? Y si yo te digo Vamos a leer La gallina De los huevos De oro ¿Qué te imaginarías? ¿De qué se tratará? De la gallina Que pone huevos De oro ¿Ya? Y que puede salir Un pollito de oro Y que puede salir Un pollito de oro Ya hicimos algunas Predicciones Entonces ¿Alguien más tiene una idea De lo que puede pasar Isidora Riveros? Como pone huevos De oro Puede que El que tiene La gallina Los venda Y salga Que tenga Dinero ¿Verdad? Que el que tenga La gallina El pollito de la gallina Venda esos huevos Y pueda obtener Dinero Y se haga millonario Veamos Veamos ¿Qué va a pasar entonces? Agustín Leiton ¿Querés decir algo Mi amor? Sí Que la gallina Es especial ¿Que la gallina Sé? Especial Es especial Que es una gallina Muy especial ¿Cierto? Porque ¿Cuándo Podríamos ver una gallina Que ponga huevos de oro? Veamos Dice así Atentos Pongan mucha atención Porque respecto A este cuento Vamos a trabajar Bueno Acomódense Y escúchenme Con mucha 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 atención La gallina De los huevos De oro Había una vez Un granjero Muy pobre Llamado Eduardo Que se pasaba Todo el día Soñando Con hacerse Muy rico Una mañana Estaba en el establo Soñando Que tenía Un gran rebaño De vacas Cuando oyó Que su mujer Lo llamaba Eduardo Ven Ven a ver Lo que he encontrado Oh Este es el día Más maravilloso Más maravilloso De nuestras vidas Al volverse A mirar A su mujer Eduardo Se frotó Los ojos Sin creer Lo que podría Ver Ahí estaba Su esposa Con una gallina Bajo el brazo Y un huevo De oro Perfecto En la otra Man La buena Mujer Reía contenta Mientras Decía No No estás Soñando Es verdad Que tenemos Una gallina Que pone Huevos de oro Piensa en lo rico Que seremos Si pone un huevo Como este Todos los días Debemos tratarla Muy bien Durante las semanas Siguientes Cumplieron estos Propósitos Al pie de la letra La llevaban Todos los días Hasta la hierba verde Que crecía Junto al estanque Del pueblo Y todas las noches La acostaban En una cama De paja En un rincón Caliente De la cocina No pasaba mañana Sin que apareciera Un huevo de oro Eduardo compró Más tierras Y más vacas Pero sabía Que tenía que esperar Mucho tiempo Antes de llegar A ser muy rico Es demasiado tiempo Anunció una mañana Estoy cansado De esperar Está claro Que nuestra gallina Tiene dentro Tiene dentro Muchos huevos de oro Creo que tendríamos Que sacarlos Ahora Su mujer Estuvo de acuerdo Ya no se acordaba De lo contenta Que se había puesto El día en que había Descubierto el primer Huevo de oro Le dio un cuchillo Y en pocos segundos Eduardo mató A la gallina Y la abrió Se frotó Otra vez los ojos Sin creer Lo que estaba viendo Pero esta vez Su mujer No se rió Porque la gallina Muerta No tenía Ni un solo huevo Oh Eduardo ¿Por qué habremos Hemos sido tan avariciosos? Hemos sido tan avariciosos Ahora nunca llegaremos A ser ricos Por mucho que esperemos Y desde aquel día Eduardo Ya no volvió A soñar Con hacerse rico Miren ¿Hicieron bien O hicieron mal? Mal Hicieron mal ¿Hicieron mal? ¿Cierto? Actuaron mal Porque la mataron Pensando que iba a tener A menos muchos huevos De oro ¿Cierto Agustín Leitón? Sí ¿Qué ocurrió En el inicio De este cuento? El señor Estaba durmiendo Había Un señor Que estaba durmiendo La mujer La despertó Y había Un huevo de oro Ah ok Muy bien Isidora León ¿Qué me querías decir tú? ¿Cuál era el inicio? Que había un señor Durmiendo Durmiendo ¿Qué? La verdad que yo hice Que era rico Y su mujer Lo despertó Diciendo Eduardo Eduardo He encontrado Una gallina Que hace Que hace huevos de oro Así es Y vamos a hacer ricos Así es Muy bien ¿Qué había? Eduardo estaba durmiendo Y de repente Lo despertó Su señora Y le dijo Que había encontrado Huevos de oro En esa gallina ¿Cierto? ¿Qué ocurrió En el desarrollo? Lo despertaron Lo despertaron Lo despertaron bien Y después La mataron Para que Porque pensaban que había huevos de oro Dentro de dentro de ella Y la mataron Y no había nada Ya Pero en primera instancia Estaban disfrutando de su dinero Porque se habían comprado más tierra ¿Cierto? Se habían comprado más animalitos Por lo tanto Estaban ganando dinero Pero ¿Qué pasó? Ellos querían más Querían más dinero Y lo querían ahora Luego Ahora ya No querían esperar Por lo tanto ¿Qué pasó al final? Mataron a la gallina Y no había nada Y se portaron muy mal Y no había nada Por lo tanto Ya era imposible Hacerse ricos Con esa gallina Porque ya estaba muerta ¿Cierto? ¿Qué van a hacer En su cuaderno? Van a dibujar Lo que ocurre En el inicio Lo que ocurre En el desarrollo Y lo que ocurre Al final del cuento ¿Cómo lo van a hacer? Van a poner Como título La gallina De los huevos De oro Van a Si no les alcanza Separar el cuaderno De forma Vertical Lo pueden usar horizontal ¿Ya? Si no Ahí ustedes Ven cómo lo organizan Entonces Después de escribir El título Van a poner Inicio Y dibuja Lo que ocurrió En el inicio Desarrollo Dibuja Lo que ocurrió En el desarrollo Y final Y dibuja Lo que ocurrió En el final ¿Queda claro? Dudas Levanten la mano Isidora Rivero Sí, tía Sí, quedó claro Gracias Y si Dora Rivero ¿Me quiere decir algo? Sí Hay que dibujar Y hay que pintar ¿Y qué pasa si no Descansamos a pintar? No importa Me importa que esté el dibujo Ya Maite Primero dibujo Primero dibujo Maite no te escuché Mi amor Perdóname Otra vez Camil Se me quedó Claro ¿Se quedó claro? Ya Gracias Maite Por avisarme A trabajar Todos entonces Tienen Pueden terminarlo En diez minutitos Ahí para poder Después revisar Tener tiempo Para revisar Así que recuerden Lo que ocurre En el inicio Si necesitan ayuda Me avisan Lo que ocurre En el desarrollo Y lo que ocurre En el cine Isidora Dígame León Desarrollo Eso Es como Lo que pasa Como al Como lo de al medio Si Así mismo Los veo Todos trabajando Pero ya están trabajando Como niños Más Grandes No hay comparación Con los niños Que llegaron Recién A principio De año Que era Más Chiquitito Ahora están trabajando Súper bien Cada vez mejor No quiero decir Que antes Trabajaban mal Sino que antes Faltaba un poquitito Más de costumbre Para hacer los trabajos Y las tareas solitos Pero ahora estoy Orgullosa de ustedes Recuerden que falta Poquito 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 Para que pasen A tercero Este otro mes Pasamos El otro mes Salen de vacaciones Y al otro año Empiezan a encontrarse Amanda ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo Lo que Ocurre Es El El problema Que ocurre En el cuento ¿Qué pasó? El problema Principal En el inicio Mira Amanda En el inicio ¿Qué pasa en este cuento? Que estaba Eduardo Y su esposa Lo llama Porque encontró Una gallina Que pone huevos de oro Eso pasó en el inicio ¿Cierto? Por lo tanto En el desarrollo Disfrutaron de eso Y al tener Una gallina Con huevos de oro Empezaron a ganar dinero Y a comprarse Más tierras Y a disfrutar Del dinero De los huevos De la gallina Y finalmente Como querían Más dinero Como querían Dinero Más rápido Finalmente ¿Qué ocurre? Mataron a la gallina Pero se quedaron Sin nada Porque la gallina No tenía huevos Dentro Y ya les Los traté De orientar De orientar Un poquitito más Antonella Acuña Dígame ¿En pie? ¿Me podía poner Otra vez Las letras Para sacarle Un pantallazo? Bueno ¿A qué letras Mi amor? Al cuento Al cuento Ya Toma vista Cuando avance Ya avanzo ¿Y a cuál cuaderno es? Se ve todo ahí Antonella Acuña Ya Dame un poquito El lenguaje Antonella Avilés Gracias Llanto Acuña ¿Se ve todo ahí O falta algo Que se vea? ¿Ya listo? Ok Les recuerdo Inicio Presentación De los personajes Y lo que va a pasar Desarrollo El conflicto O problema O lo que está pasando La idea principal Del cuento Final O desenlace El fin Del conflicto Antonella Dime Profe No Diego Guzmán Ah Diego Dime Terminé A ver Diego Es que no tengo La cámara Acuérdese Ah Verdad Diego ¿Cómo lo podríamos ver? Ya Diego Te lo No yo Describírselo Ya Primero dibujé A Eduardo En la cama Ya Y después Lo dibujé así Como con la boca abierta Viendo el huevo De oro Ya Y después Dibujé En el desarrollo Que Estaba Feliz Disfrustando Los huevos De oro Ya Y en el Y en el Y en el Dibujé Matando Al gallo A la gallina Si A la gallina Bien Super bien Muy muy bien Diego Comprendiste Perfectamente Las partes Del cuento Esperemos Al resto De los compañeritos Ya Lo que sí Profesor Me falta Pintarlo Ok Ya Lo Haga Entonces ¿Ya? ¿Eduardo Se escribe Con la Unidita? No mi amor Solo con la Empieza con la Bueno Ya ¿Puedes Poner El cuento Por favor Antonella Viles Bueno Ah Sofi Dime No sé Cómo Hacer Un gorro De granjero ¿Cómo te salga Sofi No te preocupes Mira Un sombrero De granjero Puedes hacer La parte De arriba Ay Perdón Es que Niño Aquí me va a salir Pésimo Y Hacer la Partecita Eso Ya A ver si te podría ayudar ¿Y hay que dibujar O escribirlo? Dibujar Dibujar La parte Y después Ustedes me la Explican ¿Ah Dibujar? Sí Ah ya Quien haya terminado Me avisa Ya sé que Diego está Ok Ok Levanta la Manita Hay alguien Me está Me hablaron Al mismo tiempo No sé ¿Quién me habló? Yo Y la Maito A ver Isidora León ¿Qué me estás Diciendo? Que el dibujo Tiene que hacer Con espacios ¿A qué te refieres Con espacios? Como que Se divide una parte Y se ha dibujado Una parte Lo ideal Es que puedas Identificar El inicio El desarrollo Y el final Puedes escribirlo Eso lo puedes escribir Inicio Dibujo Desarrollo Dibujo Final Dibujo Es que A mí no me va No me va Nada Solamente Estoy dibujando El inicio Desarrollo Y el final Pero no Puedo escribirlo Arriba Porque He dibujado Hasta arriba También Bueno ¿Me importa? No importa Ya Dígame Agustín Leito ¿Qué Inicio Y qué Más? Desarrollo Y final Ya Gracias De nada Profe Dígame Ya terminé De pintarlo Excelente Diego ¿Y te quedó Súper clarito? Sí Me quedó Bien Muy bien Ahora hay que esperar Para poder finalizar La clase ¿Bueno? Bueno Ya Profe Terminé Me esfuerzo Solamente Pintar ¿Le muestro? Ya El principio Dibujar La mujer Ya Aquí no hay un huevo de oro Después al hombre Ahí en la estufa Y la gallina Con los huevos Y ahí un puerto Lleno de huevos Bien De oro Y él con 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 Y acá La gallina Muerta Excelente Este no fue un final feliz ¿Cierto? Para nadie Ni para la gallina Ni para los Los dueños de la gallina No Ahora solamente me falta Dibujar Solamente te falta dibujar Pero quien más Salió perdiendo Fue la gallina Profe Dime Una pregunta Es que ¿Cómo le hago Las plumas A las gallinas? ¿Cómo se las puede hacer? No se me ocurre Isidora ¿Cómo te podía Explicar Cómo hacer Ay así ¿Cómo? ¿Se te ocurrió Cómo? Sí Mire Ahí Entonces Como las gallinas Mi bisabuela Tiene gallina Entonces Me ocurría Hacerle Como así Ah Ok Ahí te acuerdas De las gallinas Que viste Y le puedes Agregar Las plumas Bien Bueno Y Como se le ven Las plumas Entonces Como se le ven Así Ah Ok Ya niños Niñas ¿Alguien ha terminado? No sé Otra cosita ¿Qué color es Las patas? No sé Yo no tengo Que pintar Pintar Y termino Ok Isidora Dime ¿Qué? ¿Qué color son Los pies Las patitas? Las patitas son como Igual depende Pero así como Amarillitas Más o menos Como esas tonalidades Amarillas La cosita De aquí arriba Roja ¿Quién terminó? Sofía 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 no No es lo cierto Después lo voy a pintar Tía Ya Sí Miren Muestrenme cómo lo tienen Cómo lo tienen Nomás sin colorear Lo que ya está listo Ya Ahí está El de la Sofía A ver Sofía Ya Ahí lo puedo identificar Y al final Aparece la gallina Aparece el canjero Llorando Y puse Una tumba Y puse RIP Gallina Ah Toda la razón Porque ya no existe La gallina Bien Maite Muestra cómo Cómo lo tienes Nomás Así sin pintar Ya terminé De poner la pila Sí Todos los que terminaron Porque ya falta poquito Me lo muestran Por la pantallita Y yo voy revisando De a poco Bueno Pero antes 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 ¿Qué estrategia aprendimos hoy Para poder comprender mejor un texto? Identificar qué? Predicciones Ayer realizamos predicciones Pero hoy día ¿Qué identificamos? Especialmente El inicio Ya El desarrollo Las partes de un cuento Las partes de un cuento Las partes de un cuento Y con eso Y con eso pudimos Realizar una secuencia De un texto Gracias a los dibujos Poder ver qué pasó En el inicio En el desarrollo Y en el final Ahí está el de la Amanda Amanda ¿Qué más? Antonella Avilés Muy bien Y a Maite 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 me dijo que le faltaba pintar Bien ¿Tiene mi cidura León? Yo todavía me falta solamente lo último Pero ya sé lo que pasa Entonces le digo lo que Bueno Bueno Primero Como que Viste como El hombre en la cama Y dice la mujer Y le puse El otro Y en el otro Puse ¿Qué? Y le Y dibujé otra vez En la cama Y le dije a la mujer Encontré una gallina Que da huevos de oro Y como que Al final Yo ya sé lo que voy a hacer Pero dice Nos podemos Nos podemos hacer ricos con esto Hay que venderlos Y pasaron los días Y se hicieron ricos O sea Compraron pueblos Ajá Y Y Querían más Pero muy rápido Entonces Mataron a la gallina Ya Y Se llevaron una sorpresa No tenía ningún huevo Ni huevo Todo eso que me lo acabas de explicar Entonces lo vas a dibujar ¿Sí? Ya Niños ¿Les parece que la próxima clase online El próximo martes Terminé Ok Mientras reviso el del Martín Lo reviso al resto Que todavía no termina Pero Por favor Recuérdeme Si es que se me olvida Ya Para poder ir anotando Los que terminaron Bien Martín Muy bien Ahí veo a Eduardo Veo a la mujer Con la gallina Ya ya terminé Bien Vaya mostrándome El resto Nos vemos más ratito Chao Se pueden conectar a inglés A ver está el de Gino Al final Mi mamá Lo oí Mi mamá Al final Mató a la gallina Hizo a la gallina Y al caballero Matando a la gallina Con un hacha Bien Detallado Chao Bien Gino Pero se mata con las manos No con el hacha Se confundió Sí Se mata con las manos Sí pues Sí Así es Y ahí se dio cuenta Que no tenía ningún huevo Ya está Muy bien Maite Sí Maite Ya te tenía anotada Que tú terminaste Al resto lo reviso En la próxima clase de lenguaje Chao Que estén bien Chao Chao Chao